Hola a todos. Hoy nos adentraremos en el mundo de un medicamento llamado Gestubroch, conocido por su nombre genérico, Daproduztat. Como en todas nuestras discusiones, esto es sólo con fines educativos. Si tienes preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulta a un profesional médico. Descripción. Daproduztat, conocido comúnmente por su nombre comercial Gestubroch, es un comprimido oral que pertenece a la clase de medicamentos llamados inhibidores de la prolil hidroxilasa del factor inducevel por hipoxia, HIFP. Su función principal es estimular la producción de eritropoyetina, una hormona que promueve la formación de glóbulos rojos. Gestubroch fue aprobado por la FDA para tratar la anemia causada por enfermedad renal crónica, ERC, en adultos que han estado recibiendo diálisis durante al menos cuatro meses. Al mejorar la eritropoyesis, ayuda a manejar la anemia y sus síntomas asociados, mejorando así la calidad de vida de los pacientes con ERC. Advertencias. Gestubroch viene con su conjunto de precauciones. Es crucial notar que no debe ser utilizado por personas que no estén en diálisis. Existe un riesgo potencial de eventos cardiovasculares graves, como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y coágulos sanguíneos. Además, no se recomienda su uso en pacientes con hipertensión no controlada, ya que podría empeorar la presión arterial alta. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Gestubroch, se deben considerar varios factores. Es esencial informar a tu proveedor de atención médica si eres alérgico al medicamento o a cualquiera de sus componentes. Dado su impacto en la producción de glóbulos rojos, las personas con antecedentes de eventos tromboembólicos, como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, deben discutir los riesgos y beneficios potenciales con su médico. Si estás embarazada, planeas un embarazo o estás amamantando, es crucial consultar con tu proveedor de atención médica. No debes tomar Gestubroch si no estás recibiendo diálisis o si tienes una hipersensibilidad conocida a da produstat o a cualquiera de sus ingredientes inactivos. Tampoco se recomienda para personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular, hipertensión no controlada o antecedentes de coágulos sanguíneos. Antes de comenzar el medicamento, informa a tu médico si alguna vez has tenido problemas cardíacos, problemas hepáticos, presión arterial alta u otras condiciones médicas. También es esencial informar a tu proveedor de atención médica si estás tomando otros medicamentos, incluidos los de venta libre, suplementos o productos Herbels, para evitar interacciones potenciales. Efectos secundarios. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y Gestubroch no es una excepción. Los efectos secundarios comunes incluyen hipertensión, eventos tromboembólicos y trastornos gastrointestinales como náuseas y diarrea. Algunas personas pueden experimentar dolores de cabeza o mareos. Es esencial estar al tanto de estos posibles efectos secundarios y consultar a tu médico si experimentas algún síntoma inusual. Además, existe el riesgo de efectos secundarios más graves, como eventos cardiovasculares serios, incluyendo ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Si experimentas síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar o debilidad repentina, busca atención médica de inmediato. Gestubroch también puede aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos. Por lo tanto, cualquier signo de hinchazón, dolor o enrojecimiento en las piernas o dificultad para respirar inexplicada debe ser evaluado médicamente de inmediato. Asimismo, Gestubroch puede causar efectos secundarios graves, incluidos problemas de función hepática, mayor riesgo de infecciones y posible empeoramiento de la función renal. Es necesario monitorear regularmente la presión arterial, la función hepática y los niveles de hemoglobina para garantizar la seguridad y eficacia del medicamento. Siempre consulta a tu médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios y reporta cualquier síntoma nuevo o inusual. Interacciones. Baproductat puede interactuar con otros medicamentos. Es de suma importancia informar a tu médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que estás tomando actualmente para evitar cualquier interacción adversa. Específicamente, los medicamentos que afectan las enzimas hepáticas podrían alterar la efectividad de Gestubroch, por lo que puede ser necesario un monitoreo cercano y ajustes de dosis. Dosis. La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre sigue las recomendaciones de tu médico al tomar Gestubroch. El monitoreo regular y los chequeos periódicos pueden ayudar a garantizar la eficacia y seguridad del medicamento. La dosis inicial recomendada de Gestubroch generalmente se determina en función de los niveles de hemoglobina del paciente y la respuesta individual al medicamento. Las dosis se ajustan para mantener los niveles de hemoglobina dentro del rango objetivo. Es importante seguir de cerca las instrucciones de tu proveedor de atención médica y no ajustar tu dosis sin consultarlo. Evitar. Mientras tomes Gestubroch, es recomendable mantener un estilo de vida saludable y seguir las recomendaciones de tu médico sobre dieta y ejercicio. Dado el potencial de hipertensión, es crucial monitorear la presión arterial regularmente. Al igual que con muchos medicamentos, se recomienda evitar el alcohol, ya que puede exacerbar ciertos efectos secundarios. Preguntas frecuentes. Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para Gestubroch. Actualmente, su seguridad y eficacia en personas menores de 18 años no están bien establecidas. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta específica relacionada con este medicamento. Conclusión. Esto concluye nuestra visión general de Gestubroch. Recuerda, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulta con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizarnos.